gracias buenas tardes residentes en moca aún esperan vigilancia policial prometida en la zona comercial en esta demarcación la inseguridad se ha apoderado de los residentes en esta demarcación quienes claman por más y mejor vigilancia policial al negocio se necesita en más de una ocasión el actual comandante de la plaza policial ha anunciado el reforzamiento de las áreas comerciales pero sólo se ha mantenido en operativos periféricos dándole seguimiento y retocando los puntos que han vuelto a querer abrir en moca república dominicana miguel ángel arroyo ramos grupo de medios tele micro